Música Pues aquí vamos a hacer la cuestión esta de los balines y de lo de la bajada de peso que ya les había comentado Y ella, ¿cómo te llamas? Livia Maldonado Ella se llama Livia Maldonado, conózcanla Hola, ¿qué tal? Ella, saluda, saluda Hola, mucho gusto Pues ella pone balines para lo de la dieta, que es muy buena Yo se las voy a recomendar y les voy a dejar todo acá en la cajita de información Para que sepan exactamente bien qué es lo que vamos a hacer Y vamos a comenzar para que no se haga largo este video y tedioso Porque ya saben que yo me cuelgo y me enrollo Bueno, pues comenzamos Y los balines son así, se los voy a enseñar Son así, a ver si enfoca la cámara Son, este, estos están bañados en oro, ¿verdad? Ajá Están bañados en oro para que las que son alérgicas no se les vaya a infectar la oreja o cosas así por el estilo, ¿no? O les vaya a dar alergia de alguna manera Pues empecemos, oye, estamos a cuánto? 12 de julio A 12 de julio y estoy pesando 80 y qué? 8.7 88.7 kilos, imagínense, no se pongan gordas Porque después van a sufrir lo que yo Bueno, Jenny grita Seguimos con lo mismo Bueno, empezamos A ver, de este ladito acá De este, ok Lo primero que voy a hacer es desinfectarte la oreja Sí Con un poquito de algodón y alcohol Para poderlos aplicar los balines Ahorita te voy a ir explicando poco a poco Para qué sirve cada punto Yo escucho, yo escucho Jenny grita Quiere venir al chisme también, Jenny A ver, este que te voy a poner aquí primero Ajá Te va a servir para disminuir Que diga, para aumentar la sed Este te va a ayudar a que Pues si estés con ganas de tomar agua Si es recomendable, pues que andes con tu botellita Y los primeros días, pues que tengas también Como que el baño al lado Porque es de que tomas agua y Ya, o sea, de me urge ir al baño Ajá Como puedes ver, pues no te ocasiona dolor Nada más lo tienes que presionar Este es para el hambre Te va a ayudar a que disminuya No tienes molestias No Absolutamente Este que vamos a aplicar aquí arriba Es para el estrés, el ansia Muchas tendemos a que cuando no tenemos nada que hacer Lo primero que hacemos es ir al refrigerador Aunque no tengamos hambre Y nos comemos todo lo que nos encontramos Entonces este te va a ayudar con eso Ansiedad Y Jenny sigue en el grito En el grito Ay no, de por sí es media lloroncilla Ay, pues sí Se aburre, ¿no? Sí, se aburre ¿Cómo no? Este es para el corazón Te va a ayudar a la circulación de la sangre La oreja para la medicina alternativa Bueno, en auriculoterapia En realidad tiene muchos puntos Porque para la medicina tradicional Pues la oreja solamente se funciona Es cubrir el canal auditivo Sí Y para ponerse a... Y aretes De hecho, el punto que te pones aquí Donde va el arete Esto es el ojo O sea, ya no me permites tratar el ojo Porque ya tenemos ahí todos el arete Así que desde chiquitas Ajá Entonces la oreja es como un feto Esta es tu cabeza Esta es tu columna Esto es el tórax Y estas son las vísceras Te puedo tratar todo tu cuerpo También dolencias Por ejemplo, si te duele la rodilla Busco el punto de la rodilla y te lo trato Si es la rodilla izquierda Pues te trato la oreja izquierda Si es la derecha Pues la derecha Pero si tienes un dolor en el tobillo Y no te trata el tobillo Pues te va a dejar de molestar la rodilla Pero el tobillo te va a seguir doliendo Sí Entonces lo que hace es que crea Un efecto directo en el órgano Y no es agresivo Es natural Estoy haciendo que tu cuerpo Funcione como debe de ser ¿Este no te duele? No Porque este por lo general Tiende a doler con el masaje Por el área en la que se encuentra Es muy delgado También con este punto Al darle un masaje Tú tienes que tener cuidado Porque se te puede enterrar Sí Aquí te voy a tratar el hígado Tú sigue hablando fuerte Para que las chicas escuchen Ok Ahí sí me duele ¿Te dolió? Sí Ahí sí Como que sentí así como toquecines Sí, exacto Sientes como un ligero calambrito ¿No? Ajá Ahí sí sentí Sí Sí, sí Sigo sintiendo De hecho Y lo vas a sentir Ok Mira ahora te voy a poner El que te va a ayudar A la relajación De tus vasos sanguíneos Este va de este lado Este también tenle cuidado Porque se entierra Como está justo en el pliegue De la oreja Ajá Puede molestar un poco Pero no hay ningún problema ¿Y es nada más de un solo De una sola oreja O de las dos? Mira Yo el tratamiento Que es para obesidad Lo ocupo En una sola oreja Ajá Porque te trato a la misma vez Peso y talla Ajá Porque muchas personas Se tratan por ejemplo Talla y luego peso Yo trato las dos ¿Para qué? Para que luego no te desanimes Luego pasa de que Ay no baje Ay que no sé qué Y si de por sí te cuesta Luego llevar una dieta Así es más Pues más complicado Entonces hay que hacer Las cosas sencillas Te trato esta semana Una oreja Y la siguiente semana La otra También porque los puntos Tienden a enterarse Con el tiempo Sí Entonces si usted te entierra Puedo lesionarte la oreja Y pues no tiene ningún caso ¿No? Sí Ya casi terminamos Con oreja ¿Nos vamos a aventar Abdomen de una vez? Pues como quieras Sí Sí Si quieres De una vez Nada más me dejas Ver a Jenny tantito Para voltearle Ya casi terminamos Espera Este nos quiere quedar Ya voy mami Ese sí Ese sí Ese también sentí ¿Te dolió? O sea no No me duele Sino que siento Como un toquecito Ajá Sí Ajá No pasa nada Te recomiendo Te recomiendo que cuando Te bañes No te talles muy duro No te los vayas a agotar Pero no pasa nada Ya voy mamita Ya voy mamita Dos más y listo No te atraso No te dolió No te dolió listo, ya quedaron ya, ya quedaste bueno, pues así no se ve, no se ve acá, a ver, no, pero es que no se ven, son muy pequeñitos no, bueno, si no se ven, chicas, pues de todas maneras están en esta oreja y voy a tratar después de que este, el señor santo tome una fotillo y se la subo, voy a ver a mi hija y regreso pues les voy a enseñar, chicas, les voy a enseñar mi barriga porque también se ponen los balines en la panza, o sea que este, con todo y la pena, eh perdón por el bochorno y en fin, comenzamos a ver, listo, ¿dónde se ponen? a ver, levanto tengo que ver entonces no pueden hacerlo ustedes, de hecho tienen que llamar a una persona que realmente sepa, para que no vayan a ponérselos en otras partes y en vez de que queden bien, queden mal bueno, pues ya vieron cómo se cómo se ponen los puntos creo que funciona como si fuera acupuntura, ¿no? es similar a la acupuntura la auriculoterapia en sí tiene no tiene mucho fue a mediados de 1900 por el doctor francés Noguier porque el señor pues tuvo un paciente que había estado en África y le habían tratado una lesión lumbar en la oreja entonces así pues sí se la lesionaron y fue que dijo a ver, cómo es que esta lesión de la oreja ayudó a que te aliviara la espalda entonces fue cuando empezaron a estudiar la conexión que existe entre nuestras orejas y el resto del organismo esto fue el esto fue lo ¿cómo se llama? ven para acá tantito listo a ver bueno pues esto fue la auriculoterapia para control y pérdida de peso y vamos a ver cómo le va aquí a la amiga ¿cómo se llama? Livia Maldonado Pavón para servirles las consultas las doy a domicilio les incluyo su dieta las mido y las voy revisando cada semana el costo de la consulta es de 100 pesos únicamente entonces acuérdense no lo hagan ustedes solas porque pueden dañar su organismo por eso hay expertas que lo tienen que hacer y chicas esto vamos a ver cómo sigue ¿sale? y aquí estamos en contacto y acuérdense solas no bye bye adiós chicas chicas